Marihuanela Bula Bia Bula Bia Bula Bia Cese Cese Que pasa? Cese 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 Aca en el Norte Aiaia Cese 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 Óyeme, ante todo doy las gracias al padre, el más eterno Y vivir un episodio musical y dar el fuego La pobreza se oculta, los dramas van de mano Nadie se salva de la pobreza, oye hermano Aunque los medios son escasos, igual La cultura no fallece con un flow letal Usted no se crea, que es así de fácil Dime cómo lo hace, si no buscan no encuentran No he perdido mi norte, si no hay mano la graneamos A orilla del barranco, rescatas a un beat down Brain, de resto solo acata Y de cualquier manera, se registra la diferencia Acá el ejemplos claro, ando cami con las almas El olfato no me falla, fumando la coña Fly man, tengo lo aprendido Incinerando el ruido, haciendo mucho ruido Incentivando el cuenco, agudizando los sentidos Se supone que esto me llama, yo Y escapa mi mente mala Soy optimista y sigo en este juego Si me perdí lo siento, me acompaña Belego Hoy día lo contamos, la música lo guía Un pensamiento diferente, un flow enrepetida Puedo parlarte de lo que está pasando Mucha gente en situación de calle El sistema pa' taparria, borrado como quería Un sonido permanente, cocinamos acá en el norte Vaya a agudizar el sentido, si lo vivió Son notas en mi cuaderno Vaya a agudizar el sentido Cuando el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el sonido pega fuerte Como primero fue, de la música te envuelve Vaya a agudizar el sentido Cuando el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el sonido pega fuerte Como primero fue, de la música te envuelve Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte Sea mucho o sea poco, el puchillo que cocinamos acá en el norte CC por Antarctica Films Argentina